Si quieres dejar alguna pregunta en la urna de cristal, tienes tres maneras muy sencillas para hacerlo. La primera es a través de nuestro módulo Infórmate, donde puedes seleccionar entre una pregunta para ser respondida en el próximo Acuerdo para la Prosperidad o sobre una temática en particular. En este caso, seleccionas la temática en la que tienes interés, haces clic en el botón Preguntar sobre este tema y redactas tu pregunta. Asegúrate de enviar tu pregunta dando clic en el botón habilitado para este fin. Recuerda que puedes compartir tu pregunta a través de Facebook, Twitter, Google Plus y correo electrónico. También puedes registrar tu pregunta desde el Home de Urna de Cristal, en el módulo de Participa, donde debes seleccionar el botón Preguntas. Una vez allí, en el costado derecho puedes escoger si la deseas hacer sobre una temática o un acuerdo. Finalmente, también en el Home de Urna, seleccionas del menú de la página la opción Participación Ciudadana, de donde se desplegarán varias opciones. Seleccionas Preguntas y sigues las mismas instrucciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!